Hoy les voy a enseñar a hacer unas colombinas de pollo, por supuesto con los productos de medicina y cocina, con los productos de Sheppard Sension, todo hecho con este producto, que es excelente para la salud. Bueno, al grano, vamos a poner, vamos a cocinar por unos 20 minutos, agregamos el caldo, este es un fondo de pollo, agregamos la colombina y le vamos a agregar un poquito de cebolla, pero no hay. Listo, la vamos a dar cocinando por unos 15-20 minutos. Aquí tenemos, ya, después de 15 minutos, los coditos de pollo, ya están 15-20 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? A agregarle salsa negra, salsa negra, salsa soya, salsa inglesa, y ahora, le agregamos, melaza, melaza de caña. Ahí va la melaza de caña. Y ahora, viene el toque final. Le voy a echar picante, más hueco con picante, le voy a cambiar. Cheppard Pinsley. Cheppard Pinsley. Cheppard Pinsley, picante. Van a ver esto. Esto es una belleza. Con eso está. Listo. Ahí está. Cheppard Pinsley. 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 Cheppard P Coditos de pollo Ahora Hay algo muy importante Aquí tenemos Salsa Lucilú Así como están, los coditos están Espectaculares Pero si le queremos agregar algo más Salsa Lucilú Si le queremos agregar Le podemos agregar Todavía queda un sabor más extraordinario Más belleza Coditos de pollo Ahí están Con salsa Lucilú Bueno, hasta la próxima